Olvídame Olvídame Déjalo así Ya no hay más Olvídame Yo cambiaré de lugar No recuerdes mi nombre O si un día fue que No pienses en nada Que quizá nunca puede Y si un día quieres Acordarte de mí puedes Sabes bien que nuestra historia La tuada se ha quedado ahí en tu piel No mienten la locura de tus ojos Que sabrán si yo te amé Lo que te amé Y si tú lo ves Después olvídame Olvídame Y no busques donde Nada encontrarás Y si escuchas voces Solo son los ecos de tu soledad No recuerdes mi nombre No recuerdes mi nombre O si un día fue que No pienses en nada Que quizá Que quizá nunca puede Y si un día Quieres Acordarte de mí No quieres Acordarte de mí Adiós En un adiós En un adiós En un adiós Y si tú lo ves, después olvídame, olvídame, olvídame Olvídame